Hola chicos, mi nombre es Patricia Pinedo y soy la profe del taller de técnicas de estudio y les quería comentar, como no nos vamos a ver y todo lo que es el taller va a ser de manera virtual que este año, acá con la dirección, decidimos hacerlo tipo tutorías. ¿Qué son las tutorías? Es un acompañamiento para ustedes, una ayuda o un nexo entre los docentes y los alumnos que están en los diferentes años. O sea, ¿qué quiere decir? Yo conozco a sus docentes y también les puedo dar una mano con respecto a cada una de sus tareas. Y por otro lado también los puedo ayudar a organizar la parte virtual por un lado y la parte presencial. Los tiempos, las dificultades que se vayan presentando durante el año. Entonces, la idea de entrada es, vamos a hacer primer consejo, número uno, es no apresurarnos. ¿Qué significa esto? Primeras semanas vamos viendo cómo se van presentando los classroom de cada docente, cómo va siendo la presencia en el aula, lo vamos viendo, tanto nosotros como ustedes nos tenemos que acostumbrar. Esto significa que vamos a ir manejando los tiempos de diferente manera, como hicimos el año pasado. El año pasado al principio fue muy difícil y luego hacia fin de año o hacia mitad del año nos acostumbramos. Así que tengámonos paciencia a los docentes y a ustedes, por supuesto. Así que bueno, la semana que viene seguramente les estaré haciendo una pequeña encuesta para ver cómo arrancaron. Bueno, les mando un abrazo y bueno, por este medio los saludo. Hasta luego.